Y nuestro último invitado es un experto en mercado de arte. Él es Nahuel Ortiz Vidal, es subastador de Roldán hace mucho tiempo. Él remata y es el maestro de ceremonia en estos acontecimientos. Él nos va a contar sobre esta particularidad del mundo del remate y sobre los artistas argentinos mejor cotizados. Nahuel Ortiz Vidal nos regala toda esta información para cuidadores ahora. Nahuel Ortiz Vidal. La Casa de Subastas tiene una función de hacer una exposición que luego va a terminar en una subasta, en nuestro caso de pintura y escultura argentina, tanto moderna como contemporánea. Nuestra función es cotizar la obra según el tamaño, la época, el tema y otras cuestiones más. Ponerle una base mínima con lo que va a salir al mejor postor. Finalmente, el que más ofrezca en la subasta pública es el que se va a llevar la obra. La parte que toca a la Casa de Subastas es la de referencia de precios. Es la que hace la cotización de lo que se denomina el mercado público, que da referencia a todos, a las galerías para saber cómo están cotizando las obras históricas de sus artistas, a los artistas fallecidos para saber el que tiene una obra en su poder cuánto está cotizando actualmente. Recordemos que maestros como Quinquela murió en el año 77 y su cotización a través del tiempo lo único que hizo es subir. Pero muchas veces el que compró esa obra lo tiene hace muchos años y no sabe el valor actual. Es una convalidación permanente de precios y tendencias de valor acá en la Argentina. A la hora de tasar una obra de arte hay que tener varias cosas en consideración. Primero el artista y su cotización. Después la obra, el periodo que pertenece y la obra que nos están ofreciendo. El tamaño, el estado de conservación y la provenance que puede tener esa pieza, que puede ser una alta colección, una muestra en un museo, en una institución o algo que le dé una plusvalía al valor de tasación común. Los artistas argentinos mejor cotizados son Petoruti y Berni, que se despegan del resto y rápidamente aparecen Cuitca, aparece Julio Leparc, Quinquela Martín, que es un clásico también, Fader representando al campo y quizás un contemporáneo Jorge Macchi que tiene muchas muestras afuera del país con representación en galerías en el exterior. Y el artista que más nos sorprendió a todos en los últimos años es Pablo Suárez que él falleció en el 2006 y al momento de su muerte su obra, salvo sus esculturas, no valían, no tenían un valor de mercado y después de su fallecimiento aquí se fueron marcando récord tras récord de Pablo Suárez y el interés del público en general, que le tenía un temor a la obra de Pablo Suárez que es muy directa y muy explícita, se fue conformando por pequeños o jóvenes compradores hasta grandes compradores de obras históricas que también los adquirieron para su colección. Soy Nahuel Ortiz Vidal, ex director de la firma Roldán y actual martillero. Los esperamos en cualquier momento aquí en Juncal 743 con una buena exposición de arte. Chau, hasta luego. Chau.